Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de la versión 2022 de las 24 horas de Le Mans. Bueno, como todos sabemos, este próximo fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de junio de este año 2022 se va a disputar una nueva versión de las 24 horas de Le Mans, es la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo y es otra de las más prestigiosas carreras de resistencias de automovilismo del mundo junto con las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Severin. Y bueno, como todos sabemos, cabe recordar que la versión del año siguiente, o sea la 2023, va a ser bastante especial porque como todos sabemos, va a revivir la era dorada porque como sabemos tendremos más marcas automotrices luchando por la victoria en la próxima versión 2023, entre una de ellas está mi marca de lujo automotriz predilecta Ferrari y además también decirles que también decirles que también el próximo año las 24 horas de Le Mans este evento cumplirá 100 años de existencia y bueno, porque cuya versión fue realizada en el año 1923. Bueno, para esta versión yo creo que voy a apostar por el equipo Toyota, por el equipo Toyota Gazoo Racing y apuesto por el argentino José María Pechito López, así que le deseo suerte a Pechito López para que obtenga su segunda victoria en las 24 horas de Le Mans tal como lo hizo el año pasado, sea 2021 y bueno, y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao.